Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Ministro Reaza quedaba pendiente, ¿por qué es necesario instalar una fábrica de satélites? ¿Cuál es el futuro previsto para este instrumento? Bueno, como te decíamos, hablando de la posibilidad de un país independiente, de la verdadera independencia, la integral de un país potencia, nosotros tenemos que tener control de las tecnologías, e incluso generarla nosotros mismos. Por ejemplo, el satélite Miranda en buena parte es diseñado a solicitud de los venezolanos que se están formando en la República Popular China. En este momento hay 52 compatriotas formándose que pronto van a venir al país. Y de hecho no tiene esas dos cámaras que tiene este satélite que tenemos aquí, sino que tiene cuatro. Hay dos de ellas pancromáticas, dos multiespectrales, es decir, que da la posibilidad de tener distintos tipos de resolución según la capacidad que tenga el satélite cuando pasa por nuestro territorio. Pero incluso, Eduardo, nosotros con China en el acuerdo vamos a compartir de manera que cuando nuestro satélite pase por territorio chino, ellos pueden bajar imágenes y cuando los chinos pasen, los satélites chinos por territorio venezolano, nosotros podemos bajar imágenes. Es decir, que es como tener tres satélites por lo menos. Vamos a lanzar uno, pero vamos a poder intercambiar imágenes y por eso te decía, y hablábamos casi en tiempo real, porque en cualquier momento vamos a poder estarlas bajando. Durante el corte me mostraba estas láminas y yo le preguntaba qué diferencia hay, por ejemplo, en las características o nitidez o alcance de la visión del planeta que permita el satélite Miranda y lo que se conoce como Google Earth, por ejemplo, y esa toma cenital. Sí, correcto. Fíjate, nosotros, primero, las cámaras pancromáticas, que bueno, vamos a tener acceso a fotografías pancromáticas de alta resolución cada 57 días con el satélite, no es todos los días en este caso. Pero con ellas tú puedes llegar a hacer un zoom de una precisión que llegas hasta los dos metros con una visualización bastante buena. ¿Cuál es la característica? Que además, como es la radiación del sol que recogen estos lentes, estas cámaras, tú puedes ir identificando, por ejemplo, los distintos tipos de cultivo, la población, las características de las riberas, en este caso, de la laguna de Taiwaiwai o del lago de Valencia. Puedes ir identificando cómo se expande la población, los terrenos y la posibilidad de que en esos terrenos haya algún tipo de riesgo geológico, algún tipo de riesgo climático. Incluso cuando tú vas a las cosechas, cada rubro, el maíz, el sorgo, te da una radiación distinta y tú puedes saber si la cosecha va a un buen ritmo, si efectivamente se cosechó, por ejemplo, con la Gran Misión Agro Venezuela, si lo que tú le entregaste en créditos a la gente para una zona específica, efectivamente se utilizó para esa cosecha en particular y va a un buen ritmo. Podemos planificar cualquier cosa, ni hablar de las zonas urbanas, que con esa definición tú puedes tener una aproximación para poder redefinir y reordenar las ciudades, hacer el catastro. Es decir, esto da una posibilidad importantísima. Este es el caso, bueno, de una zona muy poblada, pero el caso, por ejemplo, aquí del Tamacuro, bueno, el cambio climático, cómo afecta las cuencas de los ríos, la ribera, el caudal de los ríos, todo esto es una información fundamental para nuestros científicos, para nuestros investigadores, para nuestras universidades, en este caso, del cambio climático. Pregunta desde el Estado Huarico, Abelino Villegas, ¿qué ha ocurrido, además de los detalles que ya suministró sobre Simón Bolívar, qué ha ocurrido con la fibra óptica? La fibra óptica, fíjate, bueno, yo no sé si esto se podrá mostrar aquí en pantalla. Si se puede, aquí lo que tenemos en azul era la fibra óptica que la CAN-TV recibió en el año 2007, cuando fue nacionalizada, apenas eran 7.737 kilómetros de fibra óptica. No se pensaba desarrollar la fibra óptica hacia el sur. Lo que está en rojo es lo que la CAN-TV ha hecho. Cerramos 2011 con 11.481 kilómetros de fibra óptica y pretendemos entre 2012 y 2013 llegar a casi 18.000 kilómetros de fibra óptica yéndonos hacia el sur. De hecho, nos estamos interconectando con Colombia, con Brasil, estamos llegando a Puerto Ayacucho, estamos llegando a Santa Elena de Guayrén, estamos llegando a Elorza, donde jamás se pensó, donde no era rentable para una agencia, una empresa de telecomunicaciones invertir, porque para qué darle, lo mismo que con el satélite, para qué darle conexión a los invisibles, a los excluidos, eso no es rentable, eso no nos da ganancia, es prioridad para el gobierno bolivariano. Y tenemos unos anillos que estamos conformando de fibra óptica que van a garantizar la velocidad, van a garantizar la oportunidad de la transmisión de datos, de la información, de imagen, de voz, de data, en cualquier momento. Gustavo Arismendi, Upata, felicito a Benevisión que llega a todos los rincones y al ministro. Gracias, José Reyes Maracaibo. ¿Para cuándo se llevará a cabo el lanzamiento del próximo satélite? Sigan trabajando así. Nuestro satélite se va a estar lanzando desde la República Popular China a partir del 29 de septiembre. El 29 de septiembre, los primeros días de octubre, ahí se abren unas ventanas climatológicas, es decir, las buenas condiciones del clima van a permitir lanzar el satélite que, como decíamos, un satélite de observación de la Tierra, es un satélite que va a estar a 639 kilómetros, no va a estar a 36.000 kilómetros. El Simón Bolívar es para telecomunicaciones, está a 36.000 kilómetros, es geoestacionario, es decir, nos va acompañando cuando va rotando la Tierra, el satélite nos acompaña, el de telecomunicaciones, mientras que el de observación de la Tierra está a mucho menor altura, un satélite de órbita baja, y va girando alrededor de la Tierra y va generando estas imágenes que nos permitirán tomar decisiones, no solo a nivel de gobierno, a nivel de las universidades, la empresa privada si las quiere, países hermanos nuestros también, e incluso el Consejo Comunal, la Comuna en Construcción, tendrá acceso a las imágenes reales de su territorio, para a partir del conocimiento que el territorio nos da, con la interpretación que los expertos hacen de las imágenes, poder generar las políticas públicas. ¿Para cuándo pudiéramos visualizar la fabricación en Venezuela del primer satélite? Nosotros estamos por culminar la fábrica en Borburata, de Estado Carabobo, a principios del año que viene. Ahí, nuestro personal que se está formando en China y que ya se formó para el primer satélite, incluso hay doctores que regresaron de China ya con su doctorado. Ellos van a poder diseñar los satélites de órbita baja, en este caso, de observación, climatológico. Hay países, Eduardo, donde sus telecomunicaciones están en los satélites, por eso yo te decía, nosotros entramos tarde. Hay países que garantizan la comunicación celular, esas radiobases inmensas que tiene que hacer CanTV o Movistar o cualquier empresa, las tienen en el ámbito satelital. Nosotros podremos diseñar, ensamblar e integrar nuestros propios satélites. Estimamos que en lo que esté la fábrica concluida se comienza a diseñar para ensamblar. Eso es el primer proyecto, suponemos que puede llevar un año, dos años, pero va a llegar un momento en el cual nosotros incluso podremos exportar satélites a otras partes del mundo para cooperar y para recibir también ingresos y que la formación de los venezolanos tenga un valor en el mundo al respecto. Bueno, rápidamente para concluir, el aporte de la empresa privada a través de la LOCTI para proyectos de investigación, ¿cómo marcha? Bueno, fíjate, la LOCTI es la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue producto de una gran discusión en el año 2005. Contempla un aporte a empresas públicas y privadas, generalmente el 0,5% de su ingreso neto para la investigación, para la ciencia en el país. Ese aporte se venía haciendo de manera bien, digamos, ordenada al principio. Luego, las empresas comenzaron, públicas y privadas, a alegar procesos de reinversión de esos recursos. Cuando se fiscalizó, nos dimos cuenta que no se estaba utilizando para la investigación, la ciencia y la tecnología, entonces hubo que hacer una reforma de ley que, incluso, Eduardo, este año hemos superado los 4 mil millones de recaudación LOCTI, cuando el año 2010 fue 235 millones. ¿A dónde van esos 4 mil millones? Van a la investigación del cambio climático, de salud.